cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial a nuestro técnico en la ciudad de barranquilla don luis enrique ríos y a don ricardo bedoya en bogotá un gran abrazo para ellos y agradecimiento he compartido en los últimos días un artículo que publicó semana sobre 30 comportamientos para ser más amables los escribió el profesor de felicidad andrés aljure una cosa que es muy importante también reconozca el trabajo de los demás hay empresas donde trabajan en grupo cinco personas hay una persona que la que presenta el trabajo entre otras cosas porque sabe hablar en público y no reconoce lo que hicieron los cuatro restantes todos méritos para él es uno de los es justo eso casi que es infame hombre uno tiene que agradecer agradecer a las personas que le colaboraron pero no agradecerlo en privado las personas que tienen grandeza no temen a que las desplacen el verdadero líder es el que orienta con el ejemplo y el que hace carecer a las personas que lo rodean por eso es que yo comparto el conocimiento todo el que tenga eso me lo reconocen a mí en mi seminario si mis conferencias y mis programas radiales dicen usted no se guarda nada usted lo enseña todo todo lo que sabe pero es que y acaso para qué es el conocimiento el conocimiento es para compartirlo además la mejor manera de aprender es enseñar la mejor manera de aprender es enseñar yo digo que una persona un verdadero líder un verdadero líder no tiene temor a que lo desplacen uno no puede tener temor a que lo desplacen eso es una cosa muy mezquina enseñe lo que sabe enseñe a su compañero sea un buen recurso para los demás para que los demás sean un buen recurso para usted bueno venía compartiendo entonces este escrito sobre 30 comportamientos para ser más amables comportamiento 16 si va de visita por iniciativa propia o como invitado lleve un detalle como gesto de agradecimiento a su anfitrión más aún si está de cumpleaños o si está celebrando algo especial hombre si lo invitan a usted un cumpleaños lleve algo hombre algo y diga al menos perdone pues la bobadita pero bueno llevar algún detalle algún detalle y uno si es el homenaje a uno debe para darle muchas bolas al costo de los detalles ni qué detalle fue el solo hecho de que la persona llegue a acompañarlo es un detalle bonito el otro día vi una foto que se volvió viral en internet de un niño que cumplió años los invitados eran 40 en eeuu un niñito un niñito como de 5 años 6 añitos 5 añitos cumplió años invitó como a 40 de los amiguitos ninguno fue oye invitó 40 amigos y ninguno fue y entonces la mamá le tomó una una foto a la mesa donde estaban los 40 pedazos de pizza y estaba solo el niño con una cara de tristeza y esa foto se volvió viral oiga pero como se volvió viral vieran cómo le fue de bien al niño le regalaron boletas para partidos de béisbol lo invitaron a todo lado le volvieron a hacer la reunión y llegaron decenas centenares de personas con todo tipo de regalos para el niño bueno le fue bien al niño pero como es que 40 dejan plantado al niño hombre eso no es justo eso no se le hace a un niño entonces si va por de visita por iniciativa propia o como invitado lleve un detalle como gesto de agradecimiento a su anfitrión ahora ojalá que si va de visita no sea por su iniciativa sino porque lo invitaron más aún si esa persona está de cumpleaños o está celebrando algo especial 17 si va a invitar a alguien pagando la cuenta no tiene que decirle en la próxima pagas tú usted invita porque quiere no porque está haciendo un intercambio de favores eso se parece a una persona que yo conocí que le llevó una serenata de mariachis a la novia y después le estuvo recordando como 300 veces cuánto le había costado la serenata en todas las reuniones sociales decía es que yo le voy a cambiar el nombre yo a claudia le di una serenata que me costó 400 mil pesos 400 mil oiga contando eso en todas las reuniones que le había una serenata y cada vez que tenían un problema le echaba en cara la serenata no 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 qué tal esta cantaleta no esto no se hace hombre entonces si va a invitar a alguien pagando la cuenta no tiene que decirle en la próxima pagas tú claro que hay personas que lo dicen de de otra forma dicen esto es como la muerte a todos nos llegue el turno para decirle a la persona la próxima vez invite usted no hombre usted invita porque quiere no porque está haciendo un intercambio de favores dice el especialista en felicidad el profesor andrés aljure 18 de la bienvenida a personas que llegan a formar parte de cualquiera de las comunidades a las que usted pertenece un nuevo vecino un nuevo integrante de un equipo o un nuevo portero entre otras posibilidades un buen inicio influye positivamente para continuar adelante yo esto no lo nunca lo he hecho creo bueno de pronto un compañero de trabajo sí pero estar uno pendiente de quien llega a un apartamento del conjunto donde vive para darle la bienvenida creo que eso se estira más como cuando son casas no yo realmente no lo he hecho y aquí hay muchos comportamientos que yo respeto profundamente que acepto como ciertos pero que yo no he practicado sí porque qué tal diciendo pues es que todo esto que dijo el profesor yo ya me lo sabía y yo lo hago así para qué eso debería ser un farsante hay muchas cosas que ha dicho profesor que yo no he hecho es posible que las haga por eso es que estoy leyendo esto pero no importa yo las leo para que si a usted le sirven las ponga en práctica tome todo lo bueno de todo lo bueno y todo lo bueno de todo lo malo mi misión es enseñar ahora al enseñar aprendo si una persona maneja muy mal su dinero debería montar un curso si es conferencista de cómo manejar bien el dinero dice pero pero si usted lo maneja mal cómo enseña cómo maneja bien dice no es que estoy aprendiendo porque tanto repetirlo se le va a quedar entonces aquí hay muchos comportamientos que yo realmente respeto profundamente que admiro que me parecen lindos hermosos hermosos y que yo no he practicado para qué voy a decir que sí hay es que cuando llega una persona aquí al quinto piso yo subo y le llevo una torta y le doy la bienvenida yo eso nunca lo he hecho si acaso en una empresa sí pero sí porque como decía el el papá de una amiga mía cada vez que aparecía el novio de sus hijas o los novios de sus hijas con unos detalles y unos comportamientos que me decía mi amiga que el papá decía oiga qué defecto tendrá este arcángel qué defecto tendrá este arcángel hombre uno tiene que ser como es realmente muy bien entonces son recomendaciones de este especialista el profesor andrés aljure un concepto sobre un tema trascendental así se habla en público hable de lo que le interesa al auditorio una de sus obligaciones es satisfacer las necesidades del grupo siempre deje un tiempo para que al final haya preguntas por parte de los asistentes de esta forma estará satisfaciendo necesidades que el grupo tenía y que usted no ofreció muy bien es todo por el día de hoy maestro ley martín si usted quiere un resumen de mis libros y así se habla en público se lo regalo si quiere este artículo de los 30 comportamientos para ser más amables con mucho gusto se lo regalo con la venia del profesor andrés aljure pues esto ya se publicó ahora regalémoslo a las personas con muchísimo gusto mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa